Un gran abrazo a mi amigo Hugo Rota que está en sintonía de Oriental. Va saliendo allá el negro de la cuchilla a través de Lemos. Lemos va tocando la pelota para Prado. Prado descarga por izquierda para Cayetano. Cayetano va a poner para Figueredo, pivotea. Acá venía, era Tiago Pesino, pivoteaba con Figueredo. Le queda la pelota a Fabricio Díaz. ¡Tiro! ¡Gol! De Liverpool, Fabricio Díaz. Un hombre que no había aparecido tanto en el primer tiempo. Nos llamó la atención, es más dijimos, ha tocado poco Fabricio Díaz. Y la tocó de qué manera. La primera pelota de este segundo tiempo. Un balinazo de afuera del área extraordinario. Que dio en el poste derecho y se metió a besar el fondo de la peola. Y en el primer minuto, créanos, de juego del complemento. Abre la cuenta Liverpool. Fabricio Díaz de afuera del área. Sensacional. Bueno, y cuando las cosas no salen con el juego colectivo de forma asociada. Un remate de media distancia. Puede abrir el marcador. Y fue así. Un verdadero bombazo de Fabricio Díaz. Un futbolista de unas condiciones notables. Que parece que tuviera 30 años. Pero es muy joven. Tiene tan solo 18. Es un futbolista para nuestro medio. Un privilegio tenerlo realmente. Pero además, la primera asociación de Liverpool salió con esa idea. El complemento. Una pelota para el medio. Que deja pasar un futbolista para Thiago Vecino. Este descarga para Carmero. El pase al medio. Y Díaz de media distancia. Intentó probar. Intentó sacudir. Buen remate. Mejor gol. Sacude las acciones. Veremos qué trámite tenemos a partir de ahora. Viví el carnaval en Habitab. Adquirí tus entradas en nuestros locales de todo el país. Tenés beneficios con tus avis en el Teatro de Verano. Habitab. Hacemos la vida más fácil.